buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como también a todos bueno estamos en roblox amigos y bueno ha salido un nuevo objeto que es para el día de jala buenos amigos recuerden que el halo buenos amigos es el día 31 de octubre falta algunos días y falta casi un mes y bueno roblox ha sacado un objeto más de lo que yo le ha demostrado la otra vez vamos a ir a catálogo es un objeto amigos para poder abrirlo el día 31 de octubre si vamos a ir a promocionados en relevancia vamos a poner actualizado recientemente y acá tenemos este objeto amigos miren es un pin totalmente está buenísimo bien es algo como si fuera una estaca clavada dicen open 31 de octubre si sale 25 robux amigos eso es lo malo en su el suspenso me mata el suspenso me mata este suspense killing kill me el super el suspenso es capaz de matarme los ingresos pero bueno amigos este es un pin sí y bueno hay que abrir el 31 que le vamos a ver qué regalos nos da se ve que nosotros al abrirlo vamos a decir algún regalito así que vamos a comprarlo amigos vamos a equiparlo vamos a ir a votar amigos vamos a equiparlo antes que nada amigos no olviden dejar like suscribirse y activar la campanita gracias a todos por estar en el directo de hoy a los que no estuvieron también hemos alcanzado el récord amigos de gente en directo a ver acá ya lo estamos poniendo a ver si lo podemos a ver si lo podemos ver y acá no a ver como como que había visto y como lo abrimos después como lo abrimos crack ahora y lo equipamos amigos hasta ahí lo tenemos equipado después vamos a ver el 31 de octubre como lo podemos abrir a ver si lo vamos a accesorios y aprendemos que no sé cómo cómo puedo hacer para abrirlo a ver si vamos acá y que no me deja ver quitar en el perfil no no me deja ok después vamos a ver a ver cómo podemos hacer para para abrirlo sí porque no me dejan abrirlo sino que dicho tampoco ok amigos también quería mostrarles amigos que hay unas nuevas animaciones y que también están muy buenas a ver si no puedo comprar alguna miren bodybuilder amigos miremos el bodybuilder que es así con los músculos excelentes en donde está buenísimo es esta genial amigos ese no sé si lo voy a comprar besándose los músculos está buenísimo después también tenemos amigos otro más otro baile celebra te si este haber es la buena hora a este celebramos si ese celebramos amigos así ya había salido ya había salido ese creo que ya había salido y después también tenemos el phishing es decir me lo compraré este sí me lo voy a comprar amigos bien está genial es no es decir me voy a comprar este emoticono sí y también después lo vamos a equipar ok vamos a equipar también el emoticono así ya nos queda equipado y lo mostramos en un juego también con el primer vamos a ir a animaciones emoticonos vamos a equipar la parte del phishing está phishing vamos a elegir el 8 hasta que los que no tenemos sin que tenemos vacío ok ahora vamos a ir a un juego vamos en un juego a ver cómo nos queda el nuevo coso si la cyber simulator que tiene para equipar los vamos a mi servidor privado si hay todos estamos entrando al ser amigos comparten directo sus amigos comparten el vídeo amigos gracias a todos por estar y vamos entrando al juego ok amigos acá ya estamos en el juego vamos a ver cómo queda nuestro nuevo emoticono de phishing a ver y excelente mira no no se pone triste estamos así que amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar like suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún directo en ningún vídeo estamos en servidor de amigos le voy a dejar el link servidor privado para los que quieran jugar para que quieran jugar farmear leviar o lo que sea lo voy a dejar en la descripción el servidor privado así que los quiero mucho amigos espero que les haya gustado y adiós